de la casa cuando yo estaba pequeño a mi no, a veces obviamente mi mamá los dejaba solos en la casa y ella se iba a vender queso el gris de los calzones y allí llegaba una mandada de patitos amarillos cuando están chiquitos los patitos están amarillos y llegaba con las patas y nosotros lo que hacíamos agarrábamos uno y empezamos a jugar con los patitos, de repente el patito se moría y nosotros lo íbamos a esconder íbamos a esconder el patito, íbamos a agarrar otro y empezamos a jugar otra vez y así perdían los patitos de las patas pero como nosotros éramos chiquitos y nosotros jugábamos con él a veces le poníamos volados encima así y le pegábamos ay no, fíjate que yo no yo tengo un primo yo tengo un primo de que mi primo no él cuando estaba pequeño siempre dejaba los pollos pero los iba a aventar dentro del servicio siempre sí, los pollos de mi abuela mira mi abuela buscaba sus pollos y una vez, ahí fue a encontrar todo, un montón de pollo nosotros éramos malías con los bichos cuando jugábamos así decíamos que estábamos practicando medicina éramos doctoras grabábamos una eringa con aguja la llenábamos de agua y le inyectábamos a los pollitos chiquitos ay no no yo una vez no, una vez yo dije va, teníamos un bote de alcohol yo dije quiero ver qué qué reacción tiene mira agarramos un pollo y le inyectábamos a cometer alcohol alcohol pero mira el pollo, sí pero mira el pollo bien raro caminaba y si la barriza pero se murió porque que esa lea la afectó ajá esa hacienda que está allí va ajá esa hacienda está como a la altura de la torre ajá de la torre y me dice una vez hay que probar si los gatos tienen siete vidas ay no y me dice vamos a ver y agarramos un gatillo amarillo que teníamos en la casa y ese gatillo si lo quería mi papá y mira y lo agarramos y me preguntaba vamos a ver si no se muere porque tiene siete vidas si lo agarro contando ay no y se va y quedó todo así y se levantó dando vueltas dando vueltas tropezando y tropezando donde y donde ya se ya volvió así y no volvió a llegar a la casa entonces si es verdad que los gatos tienen siete vidas es verdad porque son bien listos si vos los tiras para arriba un gato no te cae acostado así a mi fue suerte el gatito que quedó viejo si porque osea si lo tiraron bastante alto para que yo haya esa es como como se podría decir no una teoría una teoría al igual que la forma que les hacen a los gatitos negros osea de que es de brujería no y no nada que ver porque de que si te encontras un gato vas en la calle de noche va y te cruza un gato negro ya vas pensando vaya a besar si yo te cruzo la noche no es que vas a tener mala suerte por una sombra negra porque digamos que vas caminando a medianoche y encuentras un gato negro así negro negro ya tu mente como que comienza a también cuando encontras como un perro negro y algo así es raro fuimos para la barra iba la chicle con nosotros iba Henry también y a nosotros nos dio risa porque nos abriamos así y había dos mapacheras estaban así juntos y yo la alumbre me acerque y la alumbre y me dijo la chicle uy uy no la alumbre tened cuidado porque le dijimos nosotros porque a veces estos son nahuales y yo esas son gente que se convierten en mapache es que la chicle tiene esas expectativas y tiene esa vitalidad yo me acuerdo que andabamos haciendo limpieza de abajo del tamarindo y había unos tecolotes unos tecolotes así arriba allí están todas ahí y dice hay mucha hay que llamar a la hermana y para que le dijimos eso para que venga a hacer oración miren y esos son brújulos que nos convierten no jodas le digo la chicle y yo le dije como algo y nosotros y nosotros con Henry va a ir reírnos y la mierda era dando una vuelta por ahí vas a creer la jenny oiga jenny jenny vos eras jenny esta vieja te pasó otra cosa usted también te metió un gavilanquera dentro de la casa lechuzas lechuzas era una bruja era? no si existen ababosadas pero tampoco alguien se va a convertir en algo así tan rápido jenny hay que tenerle miedo a eso jenny tal vez va pero no así exactamente y en el día se te va a presentar algo ajá no ya me hago chucho vaya bicho pero miren yo quiero ajá cambiando ya de ese tema vea yo quisiera saber para que o sea yo sé que para comer esa gallina pero para que realmente son ah pues para comer esas gallinas eran pues no eran pollo no gallinas normalmente casi siempre casi siempre gallinamos gallinas así bastante para vender esas son para vender ajá pues eran pocas pues eran ocho ajá hay que hacer espacio usted sabe lipe no sabe mire y será que eso tiene que ver con que lipe ande bien guapo ajá si ahora hasta que le puedes acercar mira hasta pedicure anda mira como andan los delitos de limpio uy chica hasta cambio de guina uy mira uñas no tiene pero las anda bien limpio bien limpio ve es el patano que lleva a veces a la iglesia corta es que es que es otra cosa que se me ha admirado a mi ajá y anda con vestido y anda bien arregladita es que yo me quise vestir guapa con mi novio pero por qué pero por qué mi novio sabe por qué mi amor dígale lipe 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 espérate se nos casa matrimonio si me voy a casar no de verdad pues no es un día especial porque se baño ajá con quien te va a casar lipe va a pedir matrimonio lipe si con quien con una mochila vay vayayayay vayayayayiii vayayayayiii no de las aopes no de las aopes una gringa son americanas no lipe cuéntanos por qué es especial cuéntanos ya, cuéntenos ya cuéntanos Sin tanta vuelta. ¿Por qué es especial este día? Porque es especial, nosotros queremos saber. Dígame usted, ¿por qué es especial? ¿Por qué estamos matando gallinas también? Es que vaya, hay que ver, va, gallinas. Sí. Lipe bonito. Ajá. Se bañó. La Angie con él. La Angie con él, bien arreglada también. Algo, algo, algo hay alrededor de Lipe. Es algo súper especial, ajá. ¿Algo hay alrededor de vos ahora? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es Lipe? Un mosquito, espérate. Espérame, espérame. Necesito corroborar algo. Porque yo lo veo que ande bien bañado y todo. Sí. ¡Sarca! ¡Qué rico huele! ¡Sarca! Tiene que hacer un día especial, ¿no? Mira, sí, ahora en la mañana, este, vine yo y lo huelí, va, lo abrace, le dije, ajá, va, lo abracé y todo, va. Y huelía tan rico. ¿Cómo firme eso? ¿Lo abrazó? ¿Lo abrazó? ¿Lo abrazó? Sí, te abracé, vea, en el ejercicio. ¡Qué rico huelía! O sea... Huele rico, huele rico. Lipe venía de bañarse, va, y traía un alado así envuelto, así, un trapito así envuelto. Y le dije, Lipe, ¿qué llevas allí? Y me enseñó una loción, ¿sabes? De las 300 kilómetros. ¡Huele rico! ¡Huele rico! Regalame, le dije yo, me eché yo también. Me eché, pero a mí no funcionó. No, pero a él no huele rico. Pero cuéntanos el disco. Pero que nos cuente, que nos cuente, que nos cuente, que nos cuente, que pasó Lipe, que va a haber. ¿Qué fecha es hoy, mi amor? Ahora es una fecha muy importante. ¿Pero qué fecha es hoy? Importante. ¿Pero por qué importante? ¿Por qué la fecha es importante de quién? Este es un niño bonito. ¡Oh! Camarón, camarón, camarón. ¿Y cómo se llama ese niño guapo, lindo? Se llama José Felipe, se llama. Pero espérate, espérate, espérate. ¿Por qué? ¿Hoy qué? Yo creo que hoy, Lipe. ¿Y qué hay qué? ¿Pero hoy qué? ¿Hoy qué? Su despedida. ¿Se va a ir, pues? No, Lipe, no lo dejé. No, Lipe, no. ¿Ya díganos? Sí, ya díganos por qué. ¿Qué pasó, Lipe? Es que ese niño bonito ahora está cumpliendo. Y ya sabemos lo que significa un cumpleaños. ¡Comida! Mucho gallina. ¿Solo está cumpliendo así nomás o lo va a invitar? Ah, una comidita ahí, pues. ¿Qué te pasa, Gilo? No sé qué pareces, son las gallinas. ¿A quién le compró? ¡Qué rico! ¿A quién le compró gallina? ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene aquí? Ah, que hay platos. Ah, Lipe. Con todo, Lipe. ¿Cuántos años? Tiene plata. Tiene plata. Tiene plata. Tiene plata. Tiene plata. No tiene ahí nada de oro. Ay, no. Se lo pelean, se lo pelean. Alipe, se lo pelean. No se deje tocar. No, no, no. ¿Cuántos años está cumpliendo ahí usted? Cuidado. Ocho. 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 Ocho por tres, dice. No, ella está cumpliendo nueve. Nueve. Nueve años. ¿Para qué? Nueve. Nueve por dos. Lo va a regalar el camarón porque está mejor que él. ¿Cuánto es nueve por dos? Nueve por dos más uno cumple. ¿Lipe? ¿Lipe anda a su cartera? Sí. ¿Y entonces, Lipe? Pues sí, Lipe. ¿A qué no querés invitar? Ajá. A un hermoso con aplausos. ¿Y a dónde? Ah, pues sí. Allá en mi casita. ¡Eh! Entonces, espérate, espérate. A la casita. ¿Entonces? La nueva. A la casita. A la casa de Lipe. Ajá, lo sabemos. Lo conocemos. Lipe. Entonces, Lipe. Este, ahorita vamos para su casa. Ahorita que mataron a la gallina, vamos para su casa. Yo creo que sí. Porque no, no sé qué. Vámonos, pues. Ay, yo digo que... Para allá, pues no ir avanzando. Sí. A ver mi futura casa, donde voy a dormir. Tu futura casa. Mira, Lipe. Espérame. Le voy a hacer una pregunta a Felipe. Ajá, dale. De casualidad, vos en tu casa no tenés ropa sucia, para que ahí tu novia te la lave. Ajá. Sí. Hay que ser con... Hay que ser parejo, va. Ella anda detrás de aquí, de mi primo. Ajá. Yo no quiero una mujer huevona para mi primo. Yo quiero algo bueno. Hay que probarla. Ajá. A ver también si ella anda con él, solo por su... Ajá. Porque eso no tiene que ser así. Ya. Él es un niño muy guapo, muy educado, muy bonito. Para que ande con un... Sí, cabal. Vamos a ver a la casa de Lipe, entonces. Yo necesito saber si esta mujercita le va a lavar la ropa y le va a hacer los quehaceres de la casa. Ajá.